¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de streaming semanal. Empecemos con series adquiridas donde el reinado de Manifest terminó, pero Grey's Anatomy no se hizo del primer lugar, sino más bien All American, una serie deportiva de drama que estrenó 51 episodios de sus tres temporadas en Netflix, logrando acumular más de 1.400 millones de minutos, otro éxito más para el líder del streaming. Pero la serie aún le pertenece a CBS y Warner, quienes producen la cuarta temporada que se estrena este año. Netflix solo tiene una licencia temporal y se ve que el acuerdo está generando resultados que benefician a ambas partes. El streamer da más contenido a sus suscriptores, CBS y Warner obtienen nueva audiencia para su serie y su nueva temporada próxima a estrenarse. La televisión y el streaming hacen un buen equipo. Manifest y Grey's Anatomy fueron superadas por Coco Melon que solo posee 12 episodios disponibles. ¡Auch! Pasando al top de series originales, Outer Banks hizo a un lado a Virgin River. La serie adolescente de misterio y aventura estrenó su segunda temporada, con lo que fácilmente debutó sobre los mil millones de minutos. Aún así, Virgin River se mantuvo estable con sus minutos, terminando en el segundo lugar. Lucifer y Bosch no dan su brazo a torcer. Loki se mantuvo una semana más en el top. Es lo último que debía hacer para despedirse del ranking con la frente muy en alto. La serie más exitosa de Marvel hasta el momento. Y Orange is the New Black reingresó al top una vez más. El top de películas también lo lidera Netflix con Blood Red Sky, una cinta de terror y acción que no cuenta con estrellas, pero que aún así se posicionó en el primer lugar con casi 400 millones de minutos. Luca perdió el liderazgo por muy poquito. Solo 16 millones de minutos la separan del primer lugar. Pero aún así, la película de Pixar muestra un excelente desempeño en streaming. El mejor para una película de Disney sin dudas. Después de Moana, claro. Jungle Cruise debutó en el tercer lugar con 343 millones de minutos, superando el debut de Cruella, pero quedándose 200 millones atrás de Black Widow. Veremos si para el siguiente reporte sube como la villana de los Dálmatas o baja como la Viuda Negra. Por ahora es un debut respetable. Crepúsculo sigue dando de qué hablar en el puesto 7 y Black Widow reaparece en el ranking. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Comenten su opinión, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean. Suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!